Oye, llegan la gente del puente, High Life Studio, de nuevo, hablando. Ando con 30 negros en unas batanas, parecemos monos por los peines de banana. Ando con 30 negros en unas batanas, buscando ese palomo pa' pegarse la conga. Y digo, peines de banana, peines de banana. Y, ah, peines de banana, peines de banana, peines de banana. Y parecemos monos por los peines de banana. Y digo, peines de banana, peines de banana. Y, peines de banana, peines de banana, peines de banana. Aquí parecemos monos por los peines de banana. De banana, 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 de banana. Ando con 30 negros en unas batanas, fumándome una vaina ilegal. En caravana, mi mente no es sana Por culpa del mesana, parecemos monos Por los peines de banana, la galleta Tepe, se encuentra en mochepe Hoy tú vas a dormir en el baúl de Pepe La galleta prendía y los delicos fuentes Fumando, arrascando Yo quería vete, te estaba buscando pa' aprenderte Dale pa' que se adquiete Duro, duro, pa' que repete, pa' que repete Pa' que entienda que con los polis nadie se mete Con control de la vía, y tú vas por ahí todavía Somos altitas veces y delincuentes Todos los días, por si tú no lo sabías Llegan la gente de igual que el de hielo policía Dale que duela No me te duela Parecemos monos, monos, monos Y parecemos monos por los peines de banana Parecemos monos, monos, monos Y parecemos monos por los peines de banana Peines de banana, peines de banana Y parecemos monos por los peines de banana Peines de banana, peines de banana Y parecemos monos por los peines de banana De banana, de banana, de banana, de banana, de banana, de banana. Parecemos monos, 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 aquí parecemos monos por los peines de banana. Parecemos monos, monos, monos y parecemos monos por los peines de banana Peines de banana, peines de banana y parecemos monos por los peines de banana Peines de banana, peines de banana y parecemos monos por los peines de banana Banana de 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 banana banana de banana de banana de banana de banana banana de banana banana de banana 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 Gracias por ver el video.